Talismán de tu piel Que en tu montura caen a las tiendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad en mi aseguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón del fuego de tus pies Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices El talismán de tu piel me exige Que ando descalzada esquina esquina Por cada calle que hay en tus sueños Yo soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que en tu destino caerá mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad que me aseguró Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón El fuego de tus pies Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Tu talismán soy Tu talismán soy Tu talismán soy Tu suerte Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad de mi aseguró Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú ¡Dímelo! ¡Hey, hey, talismán! ¡Hey, hey, talismán! ¡Hey, hey, talismán! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, talismán! ¡Hey, hey, talismán! ¡Hey, hey, talismán!